¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal personal. Gente, 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 hoy les traigo otra video reacción de tema. Yo sé que van a decir, Kai, es la tercera video reacción consecutiva que subís a tu canal personal. Por favor, que esto que se convirtió en un canal de video reacciones de temas. No, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. Obviamente voy a subir video reacciones de temas, voy a subir cortes que hago en Twitch y todo. En este caso me lo estuvieron pidiendo, pero muchísimo. Entraba a Discord y me decían, Kai, reacciona guacha. Entraba a Twitch, Kai, reacciona guacha. Iba a Instagram, Kai, reacciona guacha. YouTube, Kai, reacciona guacha. Bueno, o sea, bueno, listo, tengo que reaccionar guacha. O sea, se me lo están pidiendo tanto. Yo sé que llevo bastante tarde a las video reacciones, porque a veces me tardo una semana, dos semanas, un mes en video reaccionar algún tema. Es cuando puedo, sinceramente lo hago cuando puedo, porque a veces estoy grabando con los dps, a veces estoy editando, a veces estoy haciendo otras cosas. Y no me da capaz el tiempo como para salir el tema y a la media hora estar video reaccionándolo. En este caso me apure bastante, creo que pasaron apenas unos días, dos días, desde que salió guacha. ¿Qué tal este tema? A ver qué onda. ¿Por qué todo el mundo me lo está recomendando? A ver, vamos a escucharlo. Sin más preámbulos, vamos con el tema. Bueno, a ver. ¿Bailas o miras? ¿Bailas o miras? No hay que uno baje que no me caiga, solo vos y yo, solo guaya, solo guaya, guacha, me vuelve loco cuando me va. Empezó bastante tranqui el tema, ¿no? Empezó bastante tranqui para lo que es Kea, que es siempre muy desaforado, muy arriba. Bueno, eso empezamos con los mensajitos, rompe las pelotas. Pero empezó bien, tranqui. Me causa gracia la mina arriba del piano en un cosito de arena, que es chiquitito, tipo... No sé por qué, pero me causa gracia es en la escena. Oye, amigo, muy bueno en el cambio ese de ritmo. O sea, me gustó, me gustó el cambio de ritmo. Me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje que no caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Me vuelve loco cuando me baila Mami soy tu top, soy tu top Muy, muy bolichongo, muy bolichongo esa parte La puta madre amigo, tengo algo en la nariz Me entró como un polen o algo No sé qué mierda Me entró Kai, deja las drogas, deja las drogas Si, continuamos con el tema, perdón La publicidad nae que hay fuerte La base es muy bolichonga Muy bolichonga la base Muy bien el Duki ahí, muy bien Muy bien el Duki, la entrada del Duki ahí, muy bien, muy bien No, mirá, ahí está Tiago Ya, mirá, ya está Juaco Justo lo pre-name Amigo, alta joda, ¿eh? ¿Cuántas personas son bolichonga la base? Para tenerte estamos esperando el día Paso tanto tiempo no lo conseguía De party en party buscándote Pero más bien nunca te encontré Que no de caiga No, el cosito de Fer Palacio No, el cosito de Fer Palacio Qué grande el cosito de Fer Palacio ahí Claramente Ferpa, ¿no? Qué buena base, hermano Qué buena base que tiene tipo Es muy de boliche Es muy de boliche este tema O sea Ahora porque estamos todos a medida de una pandemia Y todo eso Pero en boliche Yo creo que ya estaría Ya va a estar sonando seguro Y Ferpa va a sacar un coso de esto fuerte Perdón Hay un par de cosas que no entiendo Que me gustaría que me respondan ustedes El tema está muy bueno Yo ahora le pongo un 7, 58 el tema Con el tema del ritmo La base que tiene Tipo el cambio de ritmo ahí Fum Es como que está muy bueno para los boliches Hay un par de cosas No entiendo los maleantes Que están ahí atrás de fondo O sea, por qué Podrían explicar ahí en los comentarios Ya que están ustedes Ya que ustedes saben más de este tema Y segundo Esto que hace así Es como algo que hace Kea, ¿no? Es algo como Como su símbolo o algo así, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron recomendando Estuvieron insistiendo A que yo video reaccione Guacha Muchas gracias Sepan entender Que a veces voy a poder video reaccionar El tema rápido Como lo estoy haciendo ahora Y hay veces que no voy a poder hacerlo Nos vemos en un próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!